Lionel Scaloni se va de la selección argentina. A pesar de haber ganado la Copa América luego de 28 años sin conseguirla, a pesar de haber ganado la finalísima del mundo en 2022 contra Italia, y a pesar de ser el campeón del mundo luego de 36 años sin lograrlo, la famosa Scalonetta llegará a su final. Y lo más triste de esta situación es que las razones de su salida no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol. Presuntamente el Chiquitapia, presidente de la AFA, le pidió a Scaloni y a los jugadores de la selección estar en una fotografía donde demostraran su apoyo al excandidato a la presidencia de Argentina, Sergio Massa, quien terminó segundo luego de la victoria de Javier Milei. Scaloni y los jugadores de la selección se habrían negado a participar en esta fotografía, lo cual fracturó por completo la relación entre el presidente de la AFA y el técnico de la selección. Tapia y Massa tienen una amistad desde hace muchísimos años y de hecho el político es un reconocido hincha del club tigre de Argentina. A esto se suman los fuertes rumores de que hay una oferta millonaria para que Scaloni dirija un equipo en Arabia Saudita. Pero es que las palabras de Scaloni luego de la importante victoria contra Brasil dejaron muchísimo que pensar. El técnico dijo lo siguiente, Una cosa importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Y aunque Scaloni dijo que no se trataba de una despedida, sus mismas palabras demuestran lo contrario. Y dejó claro que no está bien. En realidad sería lamentable que un proyecto ganador llegara a su final. Pero ya tenemos claro que nada en la vida dura para siempre. Y ahora la gran pregunta es, ¿Quién será el reemplazo de Javier Scaloni? ¿El muñeco Gallardo o el tigre Gareca? ¿A cuál prefieres? Déjalo ahí en los comentarios.